Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Bueno, acá anoté un par de puntos de cómo el enemigo nos contraataca. Bueno, la conclusión, mi conclusión, lo que yo llevé a cabo de la enseñanza del pastor, fue que los demonios siempre atacan de madrugada, por la noche o por la mañana, casi siempre en pesadillas, en sueños feos, ¿no? También otro de los puntos que anoté son los contraataques demoníacos de la crítica, que le puede usar a un amigo, a un familiar, a alguien cercano que uno quiere, de repente por ahí están mal y se enoja de la nada para poner mal a uno, ¿no? También el espíritu de desánimo. También usan a los brujos para... que son... los brujos son hijos del diablo, ¿no? Son de Satanás, así que también le buscan... le usan a los brujos más a los pastores o a algún líder de la iglesia, ¿no? Que esté a cargo. También usa arma de miedo para que no... que no siga con esto, ¿no? Como a nosotros que, por ejemplo, que estamos practicando esto, ¿no? Aprendiendo de esta enseñanza que el pastor nos da. El Satanás siempre tiene mucho espíritu para atacarnos. Mientras que uno esté tranquilo, no pasará todas estas cosas, pero cuando uno quiere buscar la verdad, empieza contra... o quiere vencer al demonio, empiezan los contraataques. También lo que rescaté, que es muy bueno saber de esto, aunque uno esté en santidad y esté haciendo liberación, Satanás y los principados, también nos asignan demonios, ¿no? Eso es la parte que yo no sabía que he aprendido en este momento. Y también ellos saben quiénes somos, ¿no? Qué estamos haciendo. Por ejemplo, que estamos practicando esto, ¿no? Que estamos viendo los videos del pastor, todas las enseñanzas que el pastor nos está dando, bueno. La forma de...